Con tu apoyo me comprometo en trabajar para que el vecino de Salto esté siempre en la agenda política, a legislar en pos de planificar una ciudad moderna y sustentable, contribuir desde la política a fortalecer a todas las instituciones de Salto, luchar siempre para que la educación sea una prioridad. Este 12 de septiembre vecino necesito de tu apoyo y así juntos transformaremos la realidad de nuestro partido.